¡Muy bien! Corriendo por los caminos de Ramones a Terán Encontré una morenita como una flor al portal Indudablemente la gente de antes sabía vivir y sabía vivir bien porque las casas pues eran como esta, aquí en General Terán que conserva pues esos estilos arquitectónicos y las cosas cada una en su lugar aquí estoy pasando por lo que es el Zaguán que el Zaguán pues bueno tiene sus arcadas y tiene también un jardín muy hermoso que pues sobre todo las rosas embellecen este jardín y en el centro pues la fuente una casa que aquí los teranenses quieren mucho porque es eso ¿no? conserva lo de antes y voy a mostrárselos, hace tiempo estuve aquí se los mostré hace 7, 8 años, no lo recuerdo y agradezco pues a los propietarios de esta residencia que la verdad pues se antoja, se antoja vivir porque se antoja estar aquí miren voy a mostrarles esto que viene a ser la oficina, la oficina del señor aquí era donde se tomaban los acuerdos vean ustedes parece que aquí el reloj se detuvo aquí está la máquina de escribir aquellas máquinas antiguas vean ustedes la lupa porque pues cuando ya no alcanzaba bien la vista pues había que ponerle ¿verdad? el, este, para abrir las cartas ¿verdad? porque estos se abrieron así las cartas y esto se llama el secretero aquí están miren cada una de las cartas y todo en su lugar miren para sacarle punta a los lápices miren, fotografías antiguas y los muebles sobre todo nos llaman mucho la atención hablando de esos acuerdos bueno pues aquí se sentaban si había que acordar alguna negociación o algo bueno pues aquí estaban tres personas las cartas de un lado o los propietarios del otro lado cada una de las cosas en su lugar y seguimos aquí recorriendo este es el comedor para ocho comensales ocho comensales y un comedor que bueno conserva muebles antiguos pero también hay algunas cosas que se han añadido estas son vitrinas en donde pues aquí se ponían también las tacitas de té para tomar el té o bien este pues los cuchillería y todo eso ¿no? y pasamos a la cocina miren los techos los techos con viguería de de gruesa ¿verdad? madera gruesa y conservados todavía que repito aquí es como si el tiempo pues se hubiera detenido ese reloj es la cocina la cocina que es lo que les digo tiene pues una estufa más contemporánea y contemporánea entre comillas porque esta pues seguramente haber sido allá de los sesenta ¿verdad? por allá pero conserva su estilo original aquí el caso para los chicharrones para preparar aquí los chicharrones los dulces cuando se hacía también el aguamiel y bueno vemos acá esto para moler los granos del café aquí se ponía los granos del café o bien también la pimienta ¿verdad? porque la pimienta las planchas aquellas planchas con las que se le colocaba el carbón se ponía a calentar y vámonos estos eran para los pantalones gruesos y todo eso y estos para los puños para que no se quemara porque podía salir algún tisne o algo y se podía quemar la prenda bueno les voy a mostrar enseguida lo que son las recámaras y se van a sorprender y esta es una de las recámaras la principal la recámara principal vean ustedes este es el el ropero y ropero de esa luna grande porque luna grande que se podía abrir bueno no lo vamos a abrir para no no ver intimidades pero lo cerramos aquí está vean madera bueno pues en aquel tiempo de lo que era la influencia sobre todo de estilo francesada ¿verdad? en labrados en palo de rosa en lo que era también una combinación con la madera norestense que la madera norestense pues vino a ser lo que se llamó también madera primavera esa era vean camas de latón esta es la cama principal con sus buró a un lado y por supuesto la la mecedora y que hermoso está también el el tocador el tocador de la señora con el aguamanil para que en la mañana pues se levantaba bien temprano a lavarse la cara y lavarse las manos para ir a tomar algún alimento y seguimos viendo porque pues siempre en las recámaras principales la castaña ¿verdad? y estas eran para viaje o bien pues para guardar las sábanas y todo eso pasamos y una de las características que tenían estas viviendas es que todo estaba seguido en línea aquí está la recámara principal pero aquí está la recámara de las señoritas y lo digo señoritas porque bueno pues aquí está la decoración muy propia de damas también igualmente con su ropero ¿verdad? roperos labrados más roperos y acá pasamos al baño el baño que pues me acuerdo miren aquí está todavía conservándose porque conservándose ese estilo este baño es un baño de esos en los cuales tenían el depósito en la parte de arriba ¿cuál era la razón? para que el agua pues bajara más rápidamente ¿verdad? se ponían hacia arriba y el sanitario aquí abajo ¿verdad? un estilo pues también muy afrancesado vamos a jalarle porque el sonido es algo espectacular ¿verdad? cuando todo el mundo se daba cuenta cuando iban al baño vamos a jalarle aquí tiene tiene su su manguito y le vamos a dar ahí todo el mundo se daba cuenta cuando iban al baño ¿verdad? aquí lo que es el lavabo seguimos recorriendo porque seguimos recorriendo aquí esta casa esta hermosa casa esta es la recámara de los jóvenes aquí es la recámara de los jóvenes con su baño también igualmente su mobiliario antiguo miren otro secretero ¿verdad? donde pues también se estudiaba ¿verdad? los jóvenes para poder prepararse sus clases y todo eso y seguimos recorriendo y otra otra recámara más otra recámara y siempre se tenía la costumbre de tener una recámara adicional sobre todo para el visitante cuando alguien llegaba de visita bueno pues ahí está el cuarto de las visitas y vean que bonito la verdad que hermoso esta esta este tipo de acabados en la madera ya no lo vemos porque eso ya no lo vemos vean allá también este es el tocador de una manera diferente ¿verdad? porque aquí es de cuerpo completo el agua manil aquí ya está aquí se ponía el jabón el agua aquí abajo que ya estaba tibiecita y luego aquí era para lavarse las manos lavarse la cara otra recámara más ¿verdad? porque vemos aquí otra de las recámaras también con mobiliario muy antiguo miren nada más el ropero tan grande este un ropero muy grande que pues bueno nos cambia totalmente aquí se ve uno completo de cuerpo completo vean y este este también es un baño pues muy bonito de aquellas tinas ¿verdad? que pues eran de esta manera hoy las vemos a veces convertidas en maceteros ¿verdad? porque de esas que uno encuentra rumbadas por ahí pues las convierten en maceteros pero vean que bonito porque era lo que decía yo sabían vivir y vivir bien cómodamente ¿verdad? amplios y una sala muy bonita también donde pues estaba el llamado love seat ¿verdad? con sus puff que así le llaman hoy en día ¿verdad? que son ya muebles individuales y desde luego pues también había los que eran holecitos ¿verdad? que les llamaron un tiempo y esto pues son este términos que por nuestra cercanía con los Estados Unidos por eso la gente de antes pues comenzaba el hall bueno pues era precisamente como una pequeña estancita ¿verdad? en donde bueno no era mucha la gente pero estaban así ¿verdad? de esas casas que la verdad ya no hay y que bueno que se conserven una de ellas aquí en General Terán Nuevo León vamos a continuar con nuestro programa reportajes de Alvarado General Terán Nuevo León ¡Gracias!